... Nosotros comenzamos con una experiencia en el año 2015 que fue un proyecto que tuvo financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias que se denominaba Ida y Vuelta y estaba en el marco de una convocatoria del Ministerio que era la universidad en los barrios y los barrios en la universidad En ese marco de convocatoria pensamos una propuesta que pueda plantear justamente esto no solamente las ferias de carrera como una posibilidad de difusión de carrera sino un contacto diferente entre la facultad y las escuelas Y un poco hacernos conocidos, es decir, si bien tiene una inserción importante en Paraná Trabajo Social es muy conocido, pero no así todas las carreras que se han ido creando Con lo cual, bueno, es fundamental la articulación y el cómo llegar Se hizo una experiencia en la ciudad de Paraná, en dos territorios se trabajó con escuelas secundarias Bueno, eso sirvió para repensar la estrategia que estamos instrumentando ahora pero es desde esa lógica de acercarnos o nosotros a las escuelas o las escuelas a la facultad Y cuando decimos las escuelas a la facultad le ponemos otro ingrediente que es poder integrar las funciones No solo venir y contarles cuáles son las carreras y mostrarles el edificio Hermoso edificio que tenemos sino que poder convocar equipos de investigación o equipos de extensión que además cuenten estas otras funciones que muchas veces los estudiantes secundarios desconocen e incluso hasta algunos estudiantes de la propia universidad no tienen mucho contacto ni fluidez con estas dos funciones Queremos transmitirles justamente las posibilidades que tienen de acercarse a nuestras facultades y de conocer no solamente esta oferta académica es decir, qué carreras, cómo me puedo inscribir sino también conocer un poco de lo que implica la universidad pero también acercarnos a aquellos que han dejado los estudios secundarios que han terminado la secundaria y que comenzaron su trabajo y se han alejado del ámbito del estudio Nosotros trabajamos con becarios que son de las carreras entendemos que el poder llegar con estudiantes de la facultad a estudiantes secundarios también provoca una dinámica diferente una apertura diferente vemos que cuando vienen las escuelas acá encuentran un espacio donde hacen de las preguntas más insólitas novedosas y necesarias y en la medida que uno no tiene estos espacios esas preguntas no tienen respuesta La idea parte de entender a la extensión como un espacio, un ida y vuelta digamos propiciar un encuentro justamente con los escuelos secundarios en donde las dos partes podamos construir, sacar conclusiones y reflexiones al respecto La idea es entenderlo de otra manera, no como algo que dé miedo o que resulte imposible sino que algo que podemos acceder todos Tratamos de mostrar un pantallazo general de todo lo que la universidad ofrece no solo en cuanto al recorrido netamente académico digamos lo que es la materia, el curso obligatorio y demás sino todo lo que compone a la vida universitaria en su conjunto En esto también hacemos mención a las peñas, a los festivales, eventos culturales que se hacen como para no dimensionarlo como una estructura digamos férrea en donde uno va a estudiar solamente sino que son espacios en donde se comparten muchas más cosas y apuntar a esto también que el recorrido es personal y que cada uno puede hacerlo, lo hace a su tiempo, a su modo digamos Primero los recibimos acá en el patio, después subimos a un aula ahí realizamos un pequeño taller con lo que comentó Celeste En ese taller no solamente estamos nosotros como becarios también invitamos a compañeros del centro de estudiantes que comentan digamos como es el funcionamiento del centro hacemos un recorrido por todas las instalaciones también nosotros les entregamos folletos de las carreras que se cursan acá y otro también que no solamente tiene las carreras que se estudian en nuestra facultad sino de todas las facultades de la UNER Tratamos de dejar en claro que el cursado universitario no es como el cursado en la escuela es algo que uno elige, una carrera que uno trata de planificar la universidad pública tiene esa flexibilidad para que los estudiantes puedan acceder al cursado a la carrera, hacerla con los tiempos que ellos tienen teniendo en cuenta si trabajan, si tienen hijos, si hacen deporte, si hacen arte, lo que sea y que también parte de todo eso que ellos hacen pueda fortalecerse y enriquecerse en este espacio entonces como que los chicos que no tienen mucha idea de lo que es la universidad lo que es la facultad, al llegar acá tratamos de que se sepa eso que no se sabe por ahí de eso de que el mito le dice que la facultad es una cosa muy difícil muy compleja, muy cargada de textos entonces no, tratamos de relajar eso, de hacerles entender que es mucho más sencillo más llevadero, que hay un abanico de posibilidades acá adentro tanto en lo cultural, en lo académico, en lo participativo, en lo político muy rico, muy amplio y que a partir de eso ellos puedan comprometerse con todas las actividades que les interesan Es una dinámica que nos está dando buenos resultados y sobre todo está generando un buen camino me parece a mí en la estrategia de difusión de carreras Yo también y creo que Yo creo que de todo mi determinado y Gracias por ver el video